nuevamente volvemos a nuestro menú administrador y este vamos a hablar del cambio de base de datos esto es el proceso, es un proceso que se hace una sola vez solamente en la instalación del software pero vamos a retocar un poco el tema, al cambiar la base de datos tenemos dos opciones, Microsoft Access y Microsoft SQL o Microsoft SQL, yo personalmente no les recomiendo a nadie usar el Microsoft Access, uno por la limitante que tienen de creo que hasta 200 MB de almacenaje y esto si este software si agregamos fotos, videos, etc. puede llegar muy rápido por arriba de los 200 MB, poniéndole punto y coma a esta situación también existe que el Microsoft Access es una base de datos muy volátil y muy fácil de quebrar por ende nosotros recomendamos 100% y está incluido en la licencia que únicamente utilizar Microsoft SQL ahora en el caso que estén usando Windows XP recomiendo utilizar solamente el MSDE sería Microsoft SQL Desktop Engine que es la versión gratuita de Microsoft para Windows XP o si es para Windows 7 o superior utilizar el SQL Express que también es una versión gratuita bueno, le damos a siguiente aquí es donde nosotros seleccionamos nuestro servidor si yo le doy a refrescar y abro la lista de servidores y me aparece, no me aparece el servidor puedo siempre venir acá al reloj y ver mi servidor ver mi servidor el nombre del servidor y esto es lo que copiaríamos acá de lo contrario que no sé dónde conseguir esto porque puede pasar no hay usuarios que sean 100% computistas simplemente agregar el nombre del PC aquí ¿ok? terminamos esto usar integración de seguridad de Windows NT es lo recomendable ya que no estamos utilizando contraseñas para esta base de datos o para este servidor porque es único para esta base de datos ahora esta base de datos quiero generar una nueva base de datos vendría para acá donde yo crearía el nombre que yo deseo para identificarla y voy a la ruta del archivo donde me dice seleccionaría WatchNet Access Data MDF le doy ok obviamente no me permite ahora porque ya la estoy usando aquí arriba entonces una vez que le selecciono esta base de datos y este nombre le digo adjuntar y él me va a adjuntar esta base de datos de la ruta de mi software al servidor SQL me dice adjunto exitoso selecciono aquí el nombre de mi base de datos abro la lista de bases de datos que puedo tener en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 selecciono esa base de datos y le digo testeo de la función y esto es lo que tiene que aparecer si no aparece tendríamos que revisar los parámetros de configuración de SQL de todas maneras es así de sencillo no hay que complicarse mucho siempre estoy a la disposición de ayudar y tenemos videos que pueden resolver estas situaciones de todas maneras le decimos ok ok y el software me pide reiniciar la pantalla donde le digo está bien reiniciemos y listo esto sería toda la presentación de la configuración de base de datos gracias gracias